Muu борoo Me encanta la le- la le le- le- le Pero bueno, gente. Este es un nuevo video para el canal Y esta vez de un juego que waaaatabaaa En serio, me cayeron como 5 notificaciones Entre antier, y antier, y antier, Y ahi Me metide 5 testicástico en los auriculares Porquetejores Me Encantadalaleche Y vamos a empezar ¿Cómo enciendo la luz? ¡Ah! ¡Asusa! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Perfecto! ¡Ay Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Ha de ser Freddy! ¡Y Freddy! ¡Y tu puta madre! ¿Quién va a ser, carajo? ¿Una ventana? Y cuando lo suba a Youtube me imagino que va a ser ¡Una puerta! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ya cambio la música! ¡Ya cambio la música! ¿Quién cerró la puerta? ¡Ay Dios mío! ¡Mira eso! ¡Voy a apagar la luz! ¡Ahh! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡A Gordon! Ah, arrrTeño es muy fuerte. Ah. ¡Aaaaaah! ¡Ay Dios mío! ¿Qué? ¡Qué? ¿Fue eso? Vamos a volver pudo correr y cuando vio a Freddy, me corrí ahí viene ya esta vamos a ver ahi esta hola halo es que quiere como que fude, es como que le quede hola halo mam hola puto es que si no me muevo, no me muevo hola hola, ¿tienes pene? what the fuck no se si acabo de buggear el juego, pero acabo de buggear el juego soy todopoderosos ¿que paso Freddy? me lo voy a acercar mas, le quiero tomar una foto mas de cerca no y elosauris de virgo momo juanceto 01, vos sabés que iba a ser el primero baneado ahi esta, te cayo primero el bar te voy a contar una cosa juanceto te acabas de ir baneado básicamente queres que te de la razón osea por cual fuiste baneado o por ser pelotudo entonces, debo decirte que te fuiste baneado por pelotudo lamento muchísimo lo ocasionado, lo que sucedió todo el barrio y lo que sucedió